Amigas y amigos del montonero, hay una noticia que nos viene inquietando hace varios meses, que es el bicameralismo, ¿no? Un bicameralismo que no existe en este país hoy en día desde el año noventa y tres que fue eliminado por esas tonterías de la época y que pasado el tiempo nos damos cuenta que es necesario por dos razones. Uno, más representatividad y dos, división del trabajo. No pueden las dos cámaras hacer lo mismo, es evidente, ¿no? No pueden hacer lo mismo. Tienen que ser cosas distintas y en algunas cosas complementarias, ¿no? Así se justifica. Por lo menos los países bicamerales tradicionales europeos hacen cosas distintas. Como es el caso de España, ¿no? El caso de Italia, el caso de Francia, ¿no? Bueno, Inglaterra, que es el caso clásico de bicameralismo imperfecto, por así decirlo, o asimétrico, ¿no? Bueno, esto se ha ido pensando hace mucho tiempo. Vizcarra, que es el corruptor de nuestras instituciones, lo planteó el año 2018 y él mismo lo boicoteó porque se le ocurrió, simplemente, ¿no? Creyó que no era lo adecuado y últimamente se ha parado a tropicones por el Congreso de la República faltándole un voto, con lo cual teóricamente tienen que ir al referéndum o en su efecto replantearlo para que se vote de nuevo y tenga 87 votos y no pase por un referéndum. Porque lo más probable es que un referéndum se lo tira abajo. Esas cosas el pueblo no las entiende, pues, ¿no? No es partidario de eso. Eso, lamentablemente, no puede. Es como si pasasen los tributos por el referéndum. Eso no tiene lógica, ¿no? Nadie lo va a aprobar. Pero esto, ¿quién lo ha hecho? Esto del bicameralismo así, a trote y moche, lo ha hecho la Comisión de Constitución. ¿A quién ha consultado? A nadie. A nadie. Lo hicieron ellos solos en una noche, en una encerrona con un par de tragos. Y lo más triste, y eso se comprueba, cuando vemos que el proyecto de bicameralismo aprobado por el Congreso en días pasados por 86 votos, porque no ha llegado a 87, es un refrito, una copia de lo que decía la carta de 1979, hace 44 años. O sea, no se les ha ocurrido revisar, ver las cosas que han pasado, las cosas que se han enriquecido en el futuro. No, no, no les ha interesado. Lo han copiado tal cual. O sea, esto es ociosidad, o flojera, o irresponsabilidad. Así no pueden hacerse las cosas. Y peor aún, hubo problemas en el pleno porque no se coordinó con los congresistas. Se les quise imponer esto al caballazo. Así funciona la Comisión de Constitución, por amor de Dios. Entonces, mejor que no funcione, pues. Que no funcione. Porque para hacer ese bodrio que han hecho, mejor que no hagan nada. Y no tengo ninguna esperanza en que se haga lo bueno, porque si van a hacer lo mismo, mejor que no se haga nada. O hacen las cosas bien o no las hacen. Y no lo que han hecho que es realmente risible, ¿no? Lo digo con bastante pena porque ha podido hacer algo mejor sobre esto. Se habla hace dos años o tres. Se ha podido hacer algo mejor. Yo propuse en un momento hacer una comisión ad hoc, extraparlamentaria, que puede ser manejada en justicia con diez o quince personas y hacer un proyectito simpático. Y de ahí pasaron, naturalmente, a la Comisión de Constitución. Nadie le interesa. Lo cual demuestra que este congreso, pues, es de ripio, ¿no? Es de ripio, realmente. Es una pena, pero esto no debería pasar. Espero que así sea. Muchas gracias.